Buen día, en este problema vamos a estar resolviendo y vamos a estar hallando el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie de la tubería y los alrededores. Lo que está pasando aquí es que dentro de la tubería está pasando vapor sobrecalentado a un flujo másico determinado y se está enfriando. Por tanto, si el agua se está enfriando, el calor debe ir en dirección de la tubería. Lo vamos a ver ahorita a más detalle con un diagrama. Vamos a dibujar la superficie de la tubería y analicemos este punto. Si el agua se está enfriando, quiere decir que hay una salida de temperatura del agua, pero esta salida de temperatura del agua va en dirección hacia la pared de la tubería. Por tanto, tenemos aquí que la tubería va a sentir un flujo de calor entrándose a él. Vamos a llamarle Q del agua. A su vez, esta pared de la tubería está en contacto con el aire. Está en contacto con el aire. Este aire está a una menor temperatura que la superficie, por tanto, la transferencia en calor se va a dar de la superficie al aire, teniendo un calor de salida. Vamos a llamarle calor de salida o Q de convección, debido al fenómeno de transferencia en calor que está pasando aquí. Lo que tenemos que saber aquí, como acotación, es que para tratar de tener una ecuación de energías, de balance de energías correcta, tenemos que saber que la sumatoria de los calores o de los trabajos o de las energías que entran, debe ser igual a la sumatoria de los que salen. Ahora, veamos algo. Como aquí no más tenemos la interacción de calores, podemos resumir esta ecuación simplemente entre balance de calores. Entonces, Q de los que entran, con Q de los que salen. Perfecto. En este caso, solo hay un calor que está entrando, que sería el calor del agua. Lo ponemos. El calor del agua debe ser a la sumatoria de los calores que están saliendo. En este caso, solo hay uno. Sería el Q de convección. Y este simplemente sería el planteamiento del problema. Ahorita solo toca aplicar fórmulas y despejar. En este caso, el flujo de calor del agua viene dado por el flujo másico, por el calor específico, multiplicado por la diferencia de temperatura. Pero esta diferencia de temperatura ya nos la están dando, que son 30 grados centígrados o, en su defecto, 30 grados Kelvin. Esto debe ser igual al Q de convección. Q de convección viene dado por la ley de enfriamiento de Newton. Sería el coeficiente que queremos hallar por el área superficial. ¿De qué? De la superficie que está realizando esa transferencia. En este caso, sería la superficie transversal. ¿Vemos esto? Sería la superficie transversal. Multiplicado por la diferencia de temperaturas. En este caso, sería la temperatura de la superficie de ese tubo menos la temperatura ambiente. Serían las dos temperaturas que están en interacción en este caso. Listo. Ahora simplemente vamos a despejar nuestro valor h, obteniendo que el coeficiente de transferencia es igual al flujo másico, por el calor específico, por un delta T, dividido para el área superficial. Habíamos dicho que el área superficial es el área lateral del tubo del tubo, y el tubo tiene una forma cilíndrica. Por tanto, su fórmula viene dada por el perímetro de la sección transversal, pi, por el diámetro que ya lo tenemos, multiplicado por la longitud de esa tubería. Y eso multiplicado por la diferencia de temperaturas, T, S, menos T final. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos, el flujo másico vale 0.03, 0.3, las unidades están en el sistema internacional. El calor específico que vale 2.190. La variación de temperatura que vale 30 grados Kelvin, sobre pi, por el diámetro de la tubería. Que vale 0.05 metros, multiplicado por su longitud, 10, multiplicado por la diferencia de temperatura entre la superficie, 100 grados centígrados, menos el ambiente de 20 grados. Efectuando la operación, vamos a obtener el valor que nos piden, 0.3 por 2.190, por 30, sobre pi, por 0.05, por 10, por 80. Un signo negativo por si acaso. Y sale un valor de 156.85 watts, sobre metros cuadrados Kelvin. Obteniendo así, la respuesta a este problema.